Lente Regional, noticias y opinión. ¿Cómo leo con el libro? Hola, definitivamente somos La Sensación y los invito a todos a que me ayuden a poner de moda el leedor del jazmín. Hoy, la buena noticia es que somos el segundo libro más leído en la librería central en Bogotá y que ya he tenido reportes de amigos que están leyendo la novela en Canadá, España, México y donde se lee el leedor del jazmín se lee a Caquetá, se lee al doncello. También en Florencia está disponible el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? En la librería Pensamiento Escrito que queda en el Centro Comercial Gran Plaza, allí pueden adquirir mis ejemplares. Bueno Antonio, cuéntenos, ¿de qué se trata el leedor del jazmín? El leedor del jazmín es una novela de tipo policiaca, una chica egresada del programa de criminalística de la Universidad de la Amazonia decide hacer una investigación sobre un homicidio de una persona que aparece muerta a orillas de uno de los ríos del doncello sin saber que en ese municipio se va a encontrar con personajes pomposos que le van a terminar creando una historia maravillosa, atrapante sin duda. Cuénteme, ¿cuánto tiempo duró escribiendo el libro? ¿Quién ayudaba en la parte de la edición y en la parte de comercialización? El libro, mi primera novela, tiene un registro de cinco años de trabajo, pero tiene que ver más con cuando se escribe solo a veces se para, se bloquea, no estás totalmente seguro de que te van a contratar, entonces lo piensas, te replanteas cosas pero afortunadamente hace año y medio una editorial de la ciudad de Miami, Palabra Libre, puso sus ojos en mí le gustó mi estilo, le gustó mi escritura y decidió apoyarme, tanto que hoy ya tenemos un audiolibro ambientado y estamos en todas las plataformas digitales que existen. ¿Quién es Antonio Torres? Antonio Torres es un profesional caqueteño, estudié comercio internacional y durante más de 10 años fui asesor de entidades públicas en el departamento, asesor de los 16 municipios en diferentes circunstancias y también fui secretario de gobierno de El Doncello. Cuénteme, ¿en qué librerías está en ese momento disponible el libro, así que la gente reconozca a nivel nacional y cómo le ha ido con las ventas? Es un orgullo decir que hoy Antonio Torres hace parte del catálogo de escritores colombianos de la librería nacional, la librería Lerner, la librería Panamericana, la librería Pensamiento Escrito, la librería Central en Bogotá, Grámata en Medellín, Expresión Viva en Cali, La Francesa en Bogotá y otras librerías que en el momento no recuerdo. Antonio, invitemos a la gente para que disfrute este libro y además apoye el talento caqueteño. Quiero que pongamos de moda el hedor del jazmín, ayúdenme con eso, adquieran el ejemplar, a los amigos caqueteños que viven por fuera de nuestro amado departamento, acerquen a las librerías a comprar el hedor del jazmín, sientan que cuando leen a Antonio Torres, leen a Caquetá. ¿Hay apoyo por parte de las entidades departamentales a su trabajo en ese momento? Hoy acabo de reunirme con la directora del ICDT y deciden, algo que me tiene muy contento, como convertir el hedor del jazmín en la imagen institucional de la campaña Caquetá Lee y lee al hedor del jazmín y eso me tiene muy contento. Qué bien, y finalmente, la recomendación para la comunidad, la importancia de leer. Leer es un viaje, disfruto leyendo. A veces por costumbre o por falta de hábito no leemos, pero cuando leemos, le damos la oportunidad a nuestra imaginación que sueñe, que vuele. Y hay tantos universos como novelas existen, así que los invito a leer. Muchas gracias a Antonio Torres, escritor caqueteño del municipio del Doncello, quien ha logrado posicionar su novela, el hedor del jazmín, en las principales librerías del país. Apoyemos el talento de nuestro departamento y disfruten de este hermoso libro. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.